bienvenidos una semana más acá en la teca hoy quiero compartir con vosotros una experiencia que me regalaron hace unos meses que recientemente he podido disfrutar se trata de la experiencia pilotaje extremo de dakota box y de entre todas las experiencias posibles la que yo escogí fuera de conducir un ferrari f430 f1 de 490 caballos en el circuito de montmeló y al final del vídeo te voy a explicar el lado oscuro de este tipo de experiencias a la que pase el seat o me indique el compañero que indique salimos suave con el con con el acelerador a los segundos y aquí vamos entre 30 y 50 pasando la torre negra aceleraremos y tocas el freno recoges el tacto hace una pisada fuerte vale y le explica en la recta bueno ahora le explico que soy mucha información de golpe vale acelera ya un poco acelera 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 vale toque el freno frena vale lo acelere esto lo tienes tú no? vale si no te preocupes no lo pires vale ahora frena un toque fuerte vale pero cuando frena ahí un toque fuerte toque fuerte se eligieron eso vale? perfecto cuando vayamos hagamos la recta que es cuando más cogemos tu velocidad me he dado dos veces si no bajamos nunca a segunda desde la coche no se va a quedar ehm cuando hagamos la recta los tres coros pasándolos luego haremos toques así fuertes vale? para frenarlo dos toques fuertes bajamos la marcha dos toques fuertes bajamos y ya tiene distancia vale? no tocamos los pianos y seguimos la trazada que nos marcan los bonos vale? estas curvas son en tercera puedes acelerar y en tercera ligero como tú te sientas más cómodo? si me has revolucionado o en falta menos? acelera si me doy acelera digo claro es un circuito rápido vale? o sea aún puede ir no va forzado ni mucho menos el coche se aguanta mucho no se va a marcha baja baja una acelere vale póngase a la derecha y nos adelantarán por la izquierda vale? haz la curva por fuera vale? frene frena un poco frena un poco frena porque se nota que frenees vale? vale bajo una marcha hazla por fuera la curva y ellos nos adelantarán por la izquierda vale? una vez nos adelantas sigues su trazada va esta curva es tercera ahora viene la curva cerrada bueno cerrada no viene bien porque mira pero sigue este cono sigue al otro y ves hacia ese parece cerrada pero si la coges bien si coges la trazada como se montan los conos se hace menos forzada y más más ligerna vale ahora aquí en la recta siguen los cobros vale? cambia de marcha cuando yo te lo diga vale? si quieres ver lo que... vale? cuando te diga acelera a fondo dale de golpe y notarás la velocidad del coche ya te diré yo cambia acelera a fondo dale pie abajo nos baja marcha acelera sube levanta el pie toque de freno toque más vale baja una marcha toque freno baja otra marcha muy bien y por dentro bien no? bien me ha faltado esa vuelta a ver si puedo lo has tu generado ahora lo de la experiencia tras de tu regalo El regalo es para yo coger una vuelta más Porque claro, la... Ahora no puedes hacer la recta como una vuelta Claro Me alegra acelerar ese mismo, ¿no? Y si en vez de acelerar progresivamente Cuando ya lo tienes, le da de golpe Notas mucho más, ¿vale? Ahora, acelere de golpe para un violé Acelere de golpe Ahora Ahora la curva se le abre Deja que el coche se abra solo, daga Acelera, ves acelerando Te vas hacia ese cono Aquí te da para acelerar, acelera Y ya te hace un poco la curva más rápida Por estos conos Y a buscar el cono de la derecha Y ahora salimos ya a Vita, ¿eh? Vale, reduciremos un poco la velocidad Marcha no Y seguimos por este cargel Hasta que nos indique mi compañero Donde aparcamos Vale Aparcamos un poco entre medio de los dos Lamborghinis No hace falta que lo metas bien dentro Ahora enderezalo un poco Vale, solo tocando el freno y así punta Un poquito Vale, ya está bien Ahora ya lo cambiaremos de aparcamos Muy bien ¿Qué tal? Pues nada, sale poco Sí, no, eso siempre Pero brutal, brutal Aparcamos, ¿eh? A ver, no No Aparcamos La experiencia es realmente inolvidable Pero hay una cosa que tenéis que tener en cuenta Tanto si la regaláis Como la vais a usar vosotros La primera es que cuando registréis el bono regalo Tendréis acceso a los detalles de la experiencia Pero cuidado Esto puede ser diferente De lo que realmente acabáis haciendo En mi caso La que yo seleccioné contiene lo siguiente Una vuelta de reconocimiento como pasajero En un Hammer H2 Una vuelta conduciendo un Ferrari F430 F1 Tres vueltas conduciendo un simulador Ferrari Acceso al circuito a la zona de refrescos para el piloto Y cuatro acompañantes Una vuelta de reconocimiento como copiloto En un Hammer H2 para un acompañante ¿Y qué es realmente lo que acabéis disfrutando de la experiencia? La vuelta de reconocimiento, sí Pero no en un Hammer Sino en una furgoneta Mercedes En la que vas acompañado de varios participantes más Una vuelta conduciendo un Ferrari F430 F1 Sí Pero dos observaciones importantes En mi caso no mencionaba que era la versión corta del circuito Que solo tiene 1,7 kilómetros Y que lógicamente tampoco incluía el paso por la recta principal Que es donde se alcanza la velocidad máxima Ya que al ser una vuelta únicamente sales de boxes y entras a boxes Pero te ofrecen la posibilidad de contratar una vuelta más Como habéis podido ver en el vídeo Por 80 euros adicionales Y así pasas por la recta de meta ¿Tres vueltas conduciendo un simulador? No ¿Acceso al circuito y a la zona de refrescos para el piloto y acompañantes? Sí ¿Una vuelta de reconocimiento como copiloto para un acompañante? No La experiencia ha sido realmente muy buena Yo os la recomiendo Pero tenéis que tener en cuenta Que todo lo que pone en la descripción Puede que no sea real Además compré el vídeo que habéis podido ver Y que te entregan en un pendrive Por 50 euros más Al final te entregan un diploma Como este Que en realidad es una especie de cebo Para que colecciones experiencias con todos los coches Que en este caso la empresa Formula GT Experience dispone Pues bien Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos la semana que viene Adiós